¿Es un compromiso mío mantener la ciudad lo más segura posible? La verdad es a veces una gran oportunidad ser el centro geográfico de México, pero en temas de violencia luego nos contamina mucho estos sucesos. Yo lamento mucho lo que sucedió en Zacatecas, sobre todo con el comandante de la Guardia Nacional en aquel estado. Pero sí, nosotros vamos a seguir cerrando nuestra ciudad, vamos a seguir trabajando muy fuerte. Ya tuve mesa de trabajo con el secretario Villa para estar muy atentos, muy activos. Esto puede traer efectos en la ciudad que tenemos que cuidar. Y sí, nuestro compromiso es no bajar la guardia, estar muy atentos a eso. ¿Se va a reforzar el número de elementos? Totalmente, y además viene diciembre, eso implica un esfuerzo mayor. Los elementos saben que es cuando hay más que trabajar. Nosotros reducimos descansos, reducimos los espacios para quedarnos. Vamos al mayor número de elementos, hombres y mujeres, sobre todo en estas fechas. Y bueno, vamos a estar trabajando muy fuerte. ¿Hay alguna propuesta de reformas legales para el caso de lo que se refiere a traslado de dominio de impuestos territoriales? Esta parte que están impugnando algunos apoyos, no al ayuntamiento, sino al Congreso de los Estados Unidos. Al Congreso. ¿Aplicación del cobro de impuestos territoriales? A ver, lo estamos estudiando y es un gran momento para estudiarlo y meternos de fondo. Nosotros queremos perfeccionar todo esto, sobre todo que no le cause perjuicio al contribuyente. Esa es una política del gobierno municipal, cuidar al contribuyente y o darle claridad, porque esa es la otra. A veces lo que no hay es precisamente certeza y nosotros queremos ser un gobierno que dé certeza jurídica y tenemos hoy muy buena comunicación con el Congreso del Estado para trabajar de manera conjunta con ellos. Así que lo estamos estudiando y lo que resulte lo vamos a respaldar. Muchas gracias. ¿De qué modificación les hicieron a la ley de tránsito para el 2023? ¿De qué manera te comenzaron a trabajar precisamente para la estimulación de la creación de más empresas, del desarrollo de vivienda? Sí, a ver, es muy importante lo que dicen, porque esta propuesta de ley de ingresos trae estímulos a la generación de vivienda económica y popular. Igual que el año pasado, recordarán que firmamos un convenio con los desarrolladores, con la Cámara de la Vivienda, con la intención de combatir el déficit de vivienda popular, económica, incluso media. Hoy en lo que se votó hoy prevalece ese estímulo a la vivienda, hasta viviendas de un millón ochocientos mil hacia abajo, que es muy importante. Les doy un ejemplo, los créditos Infonavit dan crédito hasta setecientos, ochocientos mil pesos. Puede haber créditos combinados que suman los del millón setecientos mil. La ley de ingresos va por encima de eso, para mandar una señal a los desarrolladores que construyan vivienda popular y media. Así que creo que es una gran noticia.